¡Hola a todos! Yo soy Laura y bienvenidos a mi canal. No se imaginan cuánto extrañaba decir eso, porque hace como mil años no subo un video y es que primero se dañó mi computador, después se llevaron mi cámara y bueno, no tenía con qué grabar ni con qué editar, pero ya otra vez tengo todo y ya otra vez voy a seguir subiendo videos una vez a la semana, como siempre lo hago. Pero el video del día de hoy les traigo los favoritos del mes de marzo y es que ayer, ayer, bueno, no sé, como en esos días que estaba como cuadrando como qué video iba a hacer cuando ya tuviera otra vez la cámara y todo, me di cuenta que, o sea, en el 2016 no había hecho ningún mes como los favoritos del mes entonces bueno, acá les traigo eso porque quería también como mostrarles varias cositas, hablarles de unas cositas y bueno, esta es la primera vez que estás viendo una de mis videos por acá te voy a dejar un botón para que te suscribas y si este otro no te funciona, ya sabes que abajo lo has de por encontrar, entonces empecemos. Bueno, como ustedes ya saben o si de pronto no saben, pues bueno, les voy a contar. A mí los favoritos del mes me gusta dividirlos como en varias secciones o en varias como categorías para asegurarme como de que les hablo de todo lo que pues como que les quería compartir y todo. Y bueno, la primera categoría que les voy a estar hablando es el cuidado del cabello y un producto favorito para este mes fue esta crema de la marca Marc Anthony es, dice, pues es como una marca de aceite de argán y tiene queratina entonces se la recomiendo a las personas que tienen como cabello liso o si de pronto, pues igual que yo, se hacen como tratamientos para alisarse el cabello se la recomiendo porque es súper buena, quita el frizz eso tiene, creo que como, sí, tiene vitamina E y bueno, deja el cabello súper suave entonces se la recomiendo demasiado. La siguiente categoría es el cuidado de la piel y un producto para este mes fue esta mascarilla de Glam Glow tiene como hierbitas como secas entonces, o sea, primero como que uno se la aplica y exfolia súper bien y se la deja por 20 minutos y cuando se la lava la piel queda como súper hidratada pero como súper suave ay no sé, me encanta se los juro que la he estado utilizando una vez a la semana y me gusta muchísimo como ha puesto la piel me encanta como aplicar, o sea, me la lavo y todo y después me aplico como la base y me deja la piel como súper uniforme como para poderme aplicar la base yo no sé, esa mascarilla me encantó y como pueden ver es el tamaño de muestra al igual que pues esta crema que les mostré pero yo ya les he contado que me gusta comprar como los productos en tamaño de muestra para poder determinar si me gustan o no y si sí vale la pena como que yo pague pues la cantidad de plata que el tamaño entero de esto pueda valer entonces, bueno, eso es lo que hice para esta mascarilla la siguiente categoría es maquillaje ustedes ya saben que el maquillaje es mi obsesión entonces se me hace súper difícil como elegir poquitos productos para mostrar acá porque si por mí fuera yo les mostraría como todo porque todo me encanta cada mes y bueno, en fin, pero elegí como los top 3 productos que yo les tenía que mostrar este mes y bueno, lo primero que les voy a hablar es de esta brocha esta brocha es de la marca Morphe es la M439 esta brocha es una de las cosas más espectaculares que he podido comprar yo en mi vida es como así cortica y es de, ¿cómo se dice esto? como de pelitos sintéticos para aplicar las bases que son como de una consistencia un poco más líquida me encantó la aplica súper como uniforme no se ve como que uno está como con la cara toda empastada no, mejor dicho, me encantó, me encantó esta brocha y como apenas, pues la compré hace ya un tiempo pero me llegó apenas como a principio o a finales fue como a finales de febrero que me llegó entonces la he estado utilizando todo el mes entonces la tenía que incluir acá el siguiente favorito de maquillaje es una combinación de dos productos son dos labiales que me han estado encantando este es un labial mate de NYX y este es un brillo de Revlon entonces es un poco confuso porque de pronto uno es como pues es un labial mate ¿para qué lo vas a combinar con un brillo? pues estás como, pues como como hallando el propósito principal pero bueno, aunque este labial me gusta muchísimo mate le, no sé por qué de la nada me dio por probar ponerle brillo encima y como este brillo es como medio como, como no tiene mucho color pues pero es como así como palidito también no sé, me gusta muchísimo como se ven uno con el otro porque es como como una combinación toda nude como toda suave pero como brillante no sé entonces esta combinación me ha estado gustando mucho como para pues como cuando va a salir así como casual y bueno sí, súper buenos estos dos juntos el último favorito de maquillaje es este rubor de la marca Milani es un rubor súper lindo empezamos por el hecho de que miren que es como en forma de rosa y eso me parece que se ve tan lindo como tan femenino como que yo no sé súper lindo y además de eso el color es como como pueden ver como súper como mandarina como súper vibrante y me gusta mucho eso porque va mucho como con las trends como de primavera y cosas así que uno ve como por revistas en pues como yo no sé televisión bueno yo no televisión pero Instagram y cosas así entonces me gustó mucho por eso porque también como que el color me gusta y bueno yo no sé tengo ganas de comprarlo como más de esta como colección que sacó Milani de rubores con forma de rosa porque todos son súper lindos y los colores están espectaculares pero aquí en Colombia este fue lo único que pude conseguir entonces aproveché porque de todas maneras el color también me gustó muchísimo pero de aparte cambio como medio drástico a la luz no sé qué pasa ahí pero bueno la siguiente categoría es libros o películas y para este mes tuve la oportunidad de leer mi libro porque como les mencioné en el último favoritos que fue en noviembre ese mes estuve súper ocupada y no había leído ningún libro pero este mes desde el principio estuve obsesionada con After We Fell de Anna Tarr este es como el tercer libro de la serie After y me encanta demasiado este es un libro súper bueno se los juro que yo sé que se ve como una cosa súper grande pero no no es una cosa espectacular uno se mete aquí y no se quiere salir súper adictivo como les he mencionado mis tipos de libros favoritos son como típicas historias de amor así como súper románticas y bueno este libro más o menos es así entonces se lo recomiendo si les gusta también sé que lo hay en español porque lo he visto aquí en Colombia lo he visto en la librería nacional en otros países pues no sé donde los puedan vender pero sí sé que los hay en español entonces si lo prefieren leer en español obviamente se lo recomiendo y si no en inglés súper bueno súper bueno súper recomendado me encanta me encanta me encanta la última categoría de la que les voy a hablar es la aplicación favorita porque usualmente yo tengo aplicación y comida favorita pero este mes no tuve como nada nuevo en la comida que quería como incluir acá pero para las aplicaciones sí se me ocurrió mencionarles Musical.ly porque ustedes saben si de pronto siguen a mucha otra gente de internet su aplicación está como súper famosa y yo vi que todo el mundo estaba como creándola entonces pues yo había oído mencionar de la aplicación pero nunca me había como dado la oportunidad de conocerla y bueno me gustó me parece que es como súper no sé como 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 que no tiene como nada muy emocionante pero es como bacana por algún motivo una le da ganas como de verla entonces se les recomiendo si me quieren seguir mi usuario es LMN Launa para que me sigan no subió mucho creo que apenas como dos o tres Musical.ly más que todo veo como los de la otra gente como les he mencionado pero bueno para que vayan y me sigan y bueno eso ha sido todo por el video del día de hoy no se les olviden me gusta y comentar abajo cualquier sugerencia que tengan como siempre yo voy a estar súper pendiente síganme en mis redes sociales Instagram, Twitter, Snapchat por acá se los voy a dejar y también les voy a dejar otra vez por acá mi usuario de Musical.ly para que me sigan si quieren ver como la gente que sigo chismosear un poquito acá se los voy a dejar y nos vemos en el próximo video chao